qué tal amigos cómo están qué tal mis queridos chafalotes y amantes del aeromodelismo hoy saqué a volar el drone el dji mini s y sigo sorprendiéndome todos los días ahora sabiendo que tengo muchísimo que aprender hice un vuelito en esta oportunidad hice un vídeo desde la perspectiva del local de la bicicletería rodos bike shop acá en raúl ve días 11 54 en la ciudad de santa rosa la capital de la provincia de la pampa está todo listo todo copado vamos subiendo fíjate qué belleza que es esto qué panorámica que tenemos y ahí podemos disfrutar de la ciudad de santa rosa mirá todos los edificios del centro allá ahí vamos a pegar unas vueltas vamos a mirar para el otro lado mira lo que es eso la verdad que está genial genial allá vemos la laguna mira vamos a subir un poquito más el sol de frente mira ahí disfruta de la panorámica y si querés que vayamos a algún otro punto de la ciudad de santa rosa dejalo en los comentarios así veremos la posibilidad a ver si podemos conseguir los permisos para volar como en este caso que tenemos que hacer los permisos con dji hay este y para que ustedes puedan disfrutar de santa rosa desde el aire dejanos también si ves el techo de tu casa o si vela la pile tuya o algún detalle que nos quieras contar en qué segundo aparece así lo miramos ah viste esos edificios son los que están en la zona del centro la avenida san martín y eso y allá la lagunita a la derecha hermoso santa rosa a la tarde acá vemos el flujo de tránsito de la raúl ve días a la tarde también la calle misiones ahí vemos los techos de la manzana el techo de la bicicleta ría nunca lo había visto desde arriba bueno espero que hayas disfrutado de este vídeo si te gustó compartirlo con tus amigos suscribirte al canal obviamente y deja tu comentario en qué parte en qué minuto viste si es que viste tu casa o es si es que te gustó esto que hicimos y tenés alguna idea de algún lugar que podamos ir a hacer un vídeo desde el aire para que lo veas bueno será hasta un próximo vídeo mis amigos adiós